Música Hacia el uso responsable de la pólvora y el consumo moderado de alimentos en época de Navidad van encaminadas las recomendaciones entregadas por la Secretaria de Salud Uno, lo he dicho reiterativamente, el tema de la pólvora La pólvora es para los adultos, la pólvora es para las personas que son expertas en el manejo de la pólvora Alejemos a nuestros niños, seamos precavidos en este tema con los jóvenes que son muy inquietos y por otro lado, como la Navidad nos permite consumir más alimentos y más licor entonces tener muy en cuenta las fechas de vencimiento, revisar que sus etiquetas y sus empaques se encuentren en buen estado En caso de alguna eventualidad, tenga presente lo que recomiendan Las recomendaciones frente a cualquier eventualidad que se presenta en el tema de salud definitivamente es acercarse al servicio de urgencias de manera inmediata Cuando se presentan los casos de intoxicación o que estamos sospechando una intoxicación Les quiero decir que es muy importante tanto recoger parte del alimento o tener muy en cuenta de pronto de recoger aquello que nosotros estamos resultando en ese momento frente a una intoxicación porque eso va a permitir hacer un análisis de las muestras Esperan que el puerto petrolero pueda vivir en tranquilidad las fechas venideras y que no se registren más quemados con pólvora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video